Hola gente, mi nombre es Gerardo Griscuolo, soy animador en Procreate Dreams y en varios otros programas y vengo a traer la última parte de El OVNI en Trulala que hice como para restauración o redibujación porque realmente lo hice totalmente desde cero e hicimos varios capítulos donde contaba cómo se utiliza el programa Procreate Dreams todos los pros, los contras y lo que vamos aprendiendo durante ese periodo así que bueno, esto no es muy complejo, acá vemos que es lo mismo dibujar y después llenar acuérdense de que hay varios donde si enseño a manejar el programa y cómo sacar las líneas auxiliares o de pronto que ensucian un poco el dibujo o completar lo que no esté bueno, básicamente es cómo se hizo el making de este, digamos, resumen como me dijo Luis Ardu, el resumen del capítulo de El OVNI en Trulala en cada paso que encontramos, que voy haciendo, obviamente voy corrigiendo errores que he cometido yo o que con el tiempo han quedado en el capítulo no se olviden que antiguamente no se podían hacer estas correcciones nosotros tenemos la posibilidad de corregirlos en todo momento hasta el final, hasta el último día de la entrega inclusive cuando el corte esté renderizado y transformado en un archivo MOV o MP4 se puede cargar y volver a retocar algún desperfecto eso es lo que tiene la posibilidad de hacer en digital así que bueno, este es el fragmento final también, bueno, hay que agregarle la parte, ¿se acuerdan? de la sombra ahí estoy mostrando que voy a correr de como era habitualmente esta es la posición nueva es muy poco, pero hace que los personajes no queden cubiertos los personajes auxiliares no queden tapados porque tienen un cierto grado de nostalgia también, ¿no? la forma que fui ahí en un costado, a mí me parece que uno de esos que está ahí es Manuel este, que es el dibujante, creador de Hitus y tantas otras historietas así que siempre hay que conservar los personajes tal cual, tal cual Enar o lo más parecido que se pueda en muchos casos, la mayoría de los casos lo que hice fue completar un poquitito el fondo o sea, los fondos no hacerlos tan minimalistas como se hacían antiguamente, no se olviden que antes eran en blanco y negro y tenían y todo eso acarrea que no se podía hacer ni con muchos colores ni entre sombras, ni nada en la parte del platillo volador que va a Neurus en el platillo yo pude completar internamente casi toda la electrónica electrónica del pasado, ¿no? en una parte agregué en en uno de los capítulos el como se llama el coso de partícula de flujo de volver al futuro que lo agregué como un guiño, ¿no? que está ahí en la consola de Neurus pero como dura un solo segundo esa parte la puse ahí y en esta parte que ya está casi terminadito voy a enseñar a hacer la sombra de Higitus de la forma más compacta quiere decir que podemos pasar la sombra de frame en frame o sea, si tenemos que continuar la sombra queda también no se deforma porque el problema de hacer sombras a los personajes es que muchas veces la sombra tiene que perdurar un frame más para que no quede un movimiento brusco y lo que he aprendido es el reciclar de los movimientos ellos utilizaban una una forma para reciclar el movimiento que la verdad que aprendí muchísimo en estos capítulos cómo hacerlo cómo lo utilizaban lo que a mí me queda es cómo lo hacían en forma analógica cómo podían darse cuenta de que podían reciclar ese mismo movimiento en tal escena y en tal lado eso es lo lo que más me admiro de esto de lo que lo que lograron haciéndolo en papel acetato haciendo con todo en contra y hacerlo de esa forma la verdad la calidad ahí estoy cometiendo un error que después lo voy a tener que subsanar que estoy pintando todo el sombrero de azul o celeste y estaba muy embalado y después tuve que volver a corregirlo porque después me di cuenta que esas esas hojas o lo que sea gajos tenían un color violáceo que que nada me lo comí viste está uno embalado con los auriculares con la música no se olviden de cuando encuentren un error arreglenlo en el momento eso le va le va a agilizar muchísimo después la postproducción cuando van buscando tienen que buscar los errores porque los van a ir subsanando así directamente no esperen después después eso arreglen los errores no porque después se te pasa cuando vos estás trabajando y ves en el momento un error corregilo instantáneamente y cuando llegue el final prácticamente no te va a quedar nada porque como lo vas a ver durante muchos muchos minutos cada cosa cada frame y vas a tener que volver ahí a pintar primero el gorro después el pelito después los la cara después ahí me había olvidado el cuello como me ha pasado otras veces o los internos de las mangas entonces vas completando todo 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 como te va como cuando vas encontrando los detalles porque después todos juntos los detalles es muy difícil darse cuenta y encontrarlos directamente al final de esta parte después que pongamos la sombra les voy a mostrar el capítulo completo así en tamaño full frame en HD para que los vean como quedó y en el final la comparativa para que vean o puedan parar y mirar los cambios que tienen los fondos en las partes en un momento empecé a hacer la sombra frames individuales quiere decir que al frames que tenés le agregás uno lo pones en máscara de recorte le bajás la opacidad a 30 y pintás en ese frames la sombra pero resulta que después hay frames similares que necesitaba que esa sombra esté igual sin moverse la otro y como no tiene la opción de copiar frame y pegar que es algo que lo hemos pedido durante algo tan sencillo que creo que debe ser que no sé por qué lo ponen no lo ponen que es copiar copiar layer ir al otro y pegarlo pero bueno en este no lo tiene entonces tuve que optar por hacer un canal más y ir haciendo frame a frames frames to frames como ese sobre para poder si de pronto venía uno que continuaba solamente lo estiraba y directamente podía continuar el mismo frame y si era muy parecido y solamente se cruza una mano lo que hacía es lo estiraba lo cortaba y corregía simplemente esa parte entonces hacía que el frame tenga la continuidad cada vez que encuentro un desperfecto lo corrijo para que ya no volver directamente ya voy cuando voy haciendo este ya van prácticamente va corregido todo como serán de las opciones que hay que hay momentos que buscas los errores y no los encontras y cuando lo terminaste que lo ves 10, 12, 15, 20 veces seguida decís me olvidé la interna de la manga del caso la mayoría de la gente no lo va a ver es muy improbable que lo encuentren porque es un frames que pasó pero bueno en nuestra frikiada o nuestra tratar de de hacer lo mejor posible estamos en la búsqueda de todos esos problemas ¿no? en este momento en este último fragmento donde estoy completando donde habla Hijitus y a la cámara donde dice rompe la cuarta pared que es bastante larga lo continué en el mismo en el mismo trabajo o sea tenía una escena otra otra y esta era la final las escenas fueron muy complejas porque la escena de que están en la bicicleta es muy compleja porque hay tres personas o sea Larguirucho Pucho y se arrucho en la bicicleta y hay muchos movimientos y la verdad que esa escena me costó varios días que no la no la grabé porque obviamente no quería hacer más videos y hacerlo muy largo no grabé como se hizo pero la verdad que fue una de las escenas más complejas y en el momento que se hizo en aquella época debe haber sido mucho más compleja porque inclusive no quedó lograda del todo o sea si la hicieron y si y si se ve pero cuando yo quise replicarla y la pude ver en cámara lenta o frame a frame tenía muchísimos errores y sincronismo y movimientos y suciedad creo que debe haber sido directamente una cosa que se arrepintieron de haber puesto a los tres en bicicleta pero bueno yo lo hice fijé la bicicleta porque en ese momento ahí bueno ahí empezamos con las sombras pongo la opacidad a 30 máscara de recorte y limpio los frames ahí está limpio esa capa ven abajo en el cuadradito que se ve lo que se hizo entonces ahora yo estiré esa la necesito prácticamente ahí esas iguales y lo que hago es cortarlo y limpiar siempre conviene hacerlo de atrás hacia adelante para estar adelantados al problema por las dudas que cambie el el trabajo y pasa lo mismo vuelvo a hacerlo y corrijo solamente lo que queda entonces la sombra se queda totalmente estática en esos tres y así continúo con todo la sombra aparte lo que te permite al estar en un frame aparte es ver en el lo que es el papel cebolla lo que es el frame que dejaste o sea para poder sincronizar los movimientos uno con el otro porque si está en un layer interno también se dificulta mucho o sea no lo podes usar el papel cebolla no te aparece porque actúa como un solo dibujo o sea el fondo y todo así que se hace complejo así que bueno de esta forma le puse la sombra esa que es parte del diseño porque en realidad da la sensación que siempre es la sombra del sombrerito pero hay momentos que no tendría que ser ni tan pronunciado ni tan grande y siempre lo mantienen porque le da mucha identidad a Higitus que es ese muñequito para el que no lo conoce este personaje se creó en la década del 50 o del 60 mejor dicho y se hizo muy famoso mutó en sus comienzos era un poquitito más feo vamos a decir el diseño porque era un personaje secundario entonces luego se se hizo más popular porque antes creo que no se la verdad desconozco como era que actuaba porque estaba en otro en otra revista digamos pero bueno siempre fue mutando después tuvo el sombrero azul pero verán después en el diseño de en el momento que está que es Super Higitus el logo que tiene en el medio del pecho está en rojo es como que conservaron el color que era habitual que sea porque lo he visto ya cercano a esta época cuando hicieron otras versiones que el color era la habían dejado el rojo no sé si porque se notaba más yo también modifiqué algunos colores desde el momento de Higitus porque había un cielo celeste y la capa era blanca o sea un cielo celeste con nubes con nubes blancas y él estaba de celeste con una capa blanca entonces opté por poner un cielo celeste más claro podía haber puesto un cielo celeste naranja y hacerlo en el atardecer pero la verdad que lo probé pero no me gustó está como cuando está forzado bueno entonces ahí nosotros lo que hacemos es arreglar solamente la parte que vamos cortando bueno les dejo el capítulo para que lo vean en HD y la comparativa gracias por ver y chau chau hasta la próxima mi sombreritos invita a pelea escucha escucha estás perdido te llevaré con tus dueños estás solito en el mundo entonces desde hoy serás mi amiguitos y te quedarás a vivir conmigo otra extra con los nuevos destrozos del plato volador hijitus el plato volador tengo miedo cuidado vamos a terminar de una vez por todas con ese bicharraco eléctrico oiga comisario con ese cachivache de globo desinflado no va a poder hacer nada alto ahí desacatado date preso en nombre de la ley pobre comisario sin él estamos perdidos pucho larguirucho ordene majestad no hay que tratar mal a los animalitos atención xx13 llamando al plato volador el camino está libre por supuesto ese plato volador es mi obra genial marciano urgente operación rescate inocente pero si el inventoro del plato volador para tenerlos asustados a todos ustedes prepárate a luchar platitus volador allá voy pronto marciano aterriza ya super super hijitos está fuera de combate se equivoca don leurus mañana comenzarán la condena vamos y todo aquel que ojalá ojalita y ojalata chuculita chuculata mis sombreritos invita pelea escucha escucha estás perdido te llevaré con tus dueños estás solito en el mundo entonces desde hoy serás mi amiguitos y te quedarás a vivir conmigo extra con los nuevos destrozos del plato volador hijitos el plato volador tengo miedo cuidado vamos a terminar de una vez por todas con ese bicharraco eléctrico oiga comisario con ese cachivache de globo desinflado no va a poder hacer nada alto y desacatado date preso en nombre de la ley pobre comisario sin él estamos perdidos pucho larguirucho ordene majestad no hay que tratar mal a los animalitos atención xx13 llamando al plato volador el camino está libre por supuesto ese plato volador es mi obra genial marciano urgente operación rescate inocente pero si el inventó lo del plato volador para tenerlos asustados a todos ustedes prepárate a luchar platitus volador allá voy pronto marciano aterriza ya super hijitus está fuera de combate se equivoca don leurus mañana comenzarán la condena vámonos hijo camine para el caraboso vámonos y todo aquel que ojalá ojalita y ojalata chuculita chuculata los que ojalá chuculada chuculita chucul ou